Tras un allanamiento llevado a cabo el sábado en la mañana en una vivienda en San Jorge de Paso Canoas, en Corredores, se detuvo a tres personas, dos costarricenses de apellidos Fernández Matamoros y Chávez Chávez, además de una panameña de apellidos Aldaña González, quienes formaban parte de una estructura criminal en Costa Rica, con vínculos en Panamá, dedicada al tráfico ilícito de migrantes de nacionalidad ecuatoriana. El allanamiento lo realizó la Policía Profesional de Migración, bajo la dirección funcional de la Fiscalía Junta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, en conjunto con la Policía Nacional de Panamá y la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público de Panamá. Mediante las investigaciones efectuadas por los oficiales de la Policía Profesional de Migración, coordinadas con las autoridades panameñas e internacionales, se logró determinar el modus operandi de esta organización. Es donde estamos investigando un grupo organizado que se dedica a traficar a extranjeros de nacionalidad ecuatoriana, los cuales tienen como ruta salir de Ecuador, pasar por Cartagena, Colombia, llegar a Panamá, bajar a Panamá y vía terrestre llegar a Paso Canoas, donde ingresan de forma irregular para ser traficados hacia los Estados Unidos. Según las investigaciones, hemos determinado que tienen un costo aproximado de 10.000 a 12.000 dólares este traslado que realizan estas personas. Los migrantes ecuatorianos eran trasladados vía marítima desde Cartagena, Colombia, hacia Panamá, una vez en suelo canalero eran desplazados en vehículos informales o en transporte público hacia la frontera de Paso Canoas, con la finalidad de que los imputados ingresaran de manera irregular, evadiendo los controles migratorios costarricenses. Seguidamente eran trasladados a las viviendas de los imputados, donde permanecían hasta horas de la noche, momento en que eran trasladados a la frontera con Peñaz Blancas, que continuarían su viaje de forma ilegal, la cual tenía como destino los Estados Unidos. Este trabajo lo estamos realizando en conjunto con las autoridades panameñas que están realizando en este momento los allanamientos en el sector de Paso Canoas, donde actualmente tenemos conocimiento que tienen tres personas detenidas y un extranjero en condición migratoria irregular que está quedando a la orden del Servicio Nacional de Migración en Panamá. Nosotros aquí en Costa Rica tenemos tres personas detenidas a la orden de la Fiscalía y cuatro extranjeros en condición migratoria irregular. Es importante recalcar que esta investigación fue iniciada en marzo de este año y el día de hoy ya logramos realizar las detenciones correspondientes. En el allanamiento se detectaron cuatro personas víctimas del delito de tráfico de migrantes, quienes estarán siendo trasladados a un lugar seguro, salvaguardando su integridad física. Precisamente Fernández Matamoros, Chávez Chávez y Saldaña González estarán dos meses de prisión preventiva luego de que así lo indicara el juzgado penal de corredores tras los allanamientos que se llevaron a cabo el pasado fin de semana en la zona sur de nuestro país.